Anitta Alvarado. Lo que sucedió el día viernes en nuestro programa. Se desempolvó una historia hace 10 años de un reality llamado Tocando las Estrellas de Televisión Nacional de Chile. Se dijeron cosas entre Anitta y también el señor Giovanni Falchetti que finalmente termina en una bonita historia, Sergio. Efectivamente, porque fíjate que se vio a cerrar una herida que estaba abierta sobre todo para Giovanni Ananías, quien encontraba que Anitta lo había expuesto, tanto en su entorno familiar como en el entorno público, al reconocer ella, mira qué raro, ella reconociendo la homosexualidad de él en un programa de televisión. Qué bueno que finalmente la herida se cierra y hoy están con el alma en paz. Al principio de nuestro programa se disparaban cosas, Anitta decía cosas a través del teléfono de Sergio, por acá respondía Giovanni Falchetti por las cámaras y finalmente se dio un contacto telefónico muy bonito. Tenemos un completo informe de la reconciliación. Anitta y Giovanni, acá en su programa, en portada. Oye Giovanni, yo no quiero que en tu corazón, porque de verdad que eres educado, eres bien hablado, lo que yo no tengo y a lo mejor ya a estas alturas no lo quiero cambiar, pero yo no quiero que sigas con ese rencor en tu corazón, porque ¿sabes qué? Te hace mal a ti. Y de verdad, si necesitas que yo te pida perdón, yo hoy en portada te pido perdón, lo lamento, era muy desatinada, 10 años menos, mucho más chica, de verdad lo lamento mucho, si esto realmente creo que te afectó tu vida mucho, porque en cada programa que te veo de verdad, y es con dolor que te lo dice y con rabia, entonces yo te pido perdón, ni siquiera disculpas, yo te voy a pedir perdón, lo lamento, fui desatinada, sigo desatinada, pero con más cuidado, y en ese entonces, yo para mí era tan normal, como yo trabajaba con gay, para mí era tan normal, yo te pido perdón, lo lamento. Que bien, Anita, en todo caso. Giovanni, bien recibido tu disculpa, tu perdón, Anita. Jamás pido perdón si no lo siento, yo no soy mujer que pida perdón ni disculpas, yo, de verdad, ya la contera fue y lo lamento, y no perdón porque creo que no es bueno para el corazón, ahora estamos viviendo tiempos difíciles, y no es bueno que en su corazón siga habiendo ese rencor. ¿Para qué él se hirió su corazón por 10 años por culpa mía? Le pedí perdón, y no me retracto de eso, vale la pena haberle pedido perdón, porque yo no tenía rencor, yo no tenía odio, yo no tenía rabia. No tenía rabia, era... gelata. Hice daño por solamente esos dos iconas, por solamente llegar de un país donde la homosexualidad y la prostitución era normal, y llego a un país que es Chile, que todos se escandalizaban con decir, soy gay, eres gay, eres prostituta, era... ¡Wow! No hay prostituta aquí en Chile, qué raro. Para que ocurriera esto tuvo que pasar 10 años, corría el año 2003, Yanita Alvarado estaba en pleno boom de su ingreso a la televisión chilena, llegó con escándalos directamente desde Japón a Chile, como ella dijo, la homosexualidad y la prostitución es un tema netamente normal en la nación nipona, pero nuestro país no era tan así en aquella época. Falchetti, es duro confesar que uno es gay. Sin duda la sacada de Closet de la quecha en Tocando las Estrellas marcó un antes y un después en nuestra farándula. El cantante expresó muchas veces que fue el momento más difícil de su vida y siempre demostró un rencor hacia la mamá de Angie, pero todo cambió. Lo que esperó el Ex Chico Reality por más de 10 años, en nuestro programa, se cumplió. Tengo que reconocer que no hizo falta un programa pagado, no hizo falta un gran programa parandulero, solamente nunca me detuve a verle sus ojos. ¿Cómo uno puede haber hecho tanto daño y después de 10 años reconocer, wow, hice daño y no me di cuenta? Así cerraría una historia que comenzó mal. En el camino hizo que se dieran circunstancias que benefició de alguna forma a los involucrados. Esperamos que ahora las heridas hayan sanado y que hoy puedan ser amigos, pero eso solo el tiempo lo dirá. Finalmente, perdón, una historia de 10 años termina de manera bonita el día viernes recién pasado acá en nuestro set de Importada. Se pide perdón. Tengo entendido que hay detalles también de Giovanni Falchetti este fin de semana, hoy por la mañana, que ya vamos a dar a conocer acá en Importada. Y se ve a una Anita Alvarado absolutamente serena, tranquila y pidiendo perdón. Sergio Rojas. Sí, mira, la verdad es que, como lo dice Anita, ay, es verdad, yo creo que ella nunca dimensionó el daño que le podía haber ocasionado a Giovanni Falchetti cuando ella finalmente los indica como gay cuando se vivía un tiempo absolutamente distinto. Él incluso lo dijo. En esa época él temía incluso por su vida, porque él podía salir y encontrarse, ¿no es cierto?, con estos energúmenos que piensan y se sienten con el derecho de castigar a un hombre, ¿no es cierto?, por tener una tendencia homosexual. Ahora, por otro lado, Daniel, no sé si quieres que te cuente inmediatamente que a las 12, 6 minutos yo recibí un mensaje hoy en la mañana de Anita Alvarado. Ella me dice, Sergio, recibí un ramo maravilloso de quien jamás me imaginé, Giovanni Falchetti. Con esto, él mostró la grandeza de su corazón. Giovanni hoy le envió un ramillete de flores maravilloso Juanita Alvarado diciéndole en el fondo gracias por ese gesto, ¿no es cierto?, del perdón. Quiero decir algo sobre eso. ¡Qué importada! Conste, yo hablé con Giovanni, Giovanni estaba demasiado sorprendido. El día sábado Giovanni me dijo, por favor, necesito que me ayudes. Fuiste la cómplice. Necesito que me ayudes porque necesito enviarle un ramo de flores, porque para mí fue muy importante, fue un episodio que por fin pude cerrar. Entonces, sinceramente, él me dijo, mira, yo no quiero que esto se haga mediático, yo no quiero que nadie lo sepa. La verdad es que yo se lo quiero agradecer de corazón que por fin hayamos podido cerrar un episodio y ella también me haya pedido disculpas. Así que quiero enviarle este ramo de flores. Mira, por eso yo creo que es importante, profesor, solamente decir esto. Es tan delicado, tan delicado cuando uno, ¿no es cierto?, habla de otras personas, sobre todo en lo que pasa en la intimidad, porque eso tiene una repercusión. Todos tienen familia. Ahora, perdón, esto habíamos dicho nosotros antes de que sucediera el día a bien es que aquí falta de ellos dos, de parte de ellos dos, cerrar un capítulo. Y se ha cerrado de la mejor forma. Anita pidiendo perdón, y hoy día por la mañana, como dice Sergio Rojas, Giovanni mandando un ramo de flores. ¿Qué tenemos? La fotografía de ramo de flores. Y nosotros también alabamos esta farándula, este espectáculo, cuando se cierran estos episodios, estos dolorosos episodios que duró durante 10 años. Así que, ¿les parece un dedo para arriba? Un dedito para arriba. Y yo digo, ¿sabes qué?, ahí anda la nobleza de la yeicha, que en el fondo se le podrá decir cualquier cosa que es conflictiva, pero no hable en el fondo reconocer. Ahora aireo para abajo. ¿Para quién? Porque atención, usted va a conocer. ¿Se acuerda que hablamos? Y aquí va a estar ahora.